Bueno, la verdad que 57 años de crecimiento de este organismo y ese crecimiento viene acompañado con mucha inversión en materia deportiva, social, cultural. Creo que es reconocido el prestigio de lotería como organismo y por otro lado también con las políticas activas que lleva hacia toda la comunidad. Así que el festejo es a lo grande y ese festejo a lo grande es el reconocimiento a los actores que hacen posible ese crecimiento. Primero los trabajadores, segundo los agencieros y también obviamente el público apostador. Así que el próximo sábado desde Canal 9 a partir de las 18 horas en el programa de Pacalo DIP vamos a hacer los sorteos. Tickets de tres tickets por zona, son 10 zonas en total, tres sorteos de 10 mil pesos y va a haber un adicional de dos televisores de 32 pulgadas, dos también por zona, uno para el apostador y uno para el agenciero. Y en los sorteos de Navidad, los sorteos de Año Nuevo, Reyes y el de Fin de Fiesta se hace en el marco de lotería unificada, o sea, con una cuestión federal. El primer sorteo va a ser el de Navidad, el sorteo extraordinario de Navidad que se va a hacer el 18 de diciembre. En este marco de loterías unificadas se hace desde Río Negro este sorteo. Y están disponibles los tickets a la venta en cualquier agencia. Obviamente que la particularidad que tiene esta etapa de la lotería es que no están ya los cartones que uno tiene en la memoria, sino que puede elegir los números y cualquier, en cualquier agencia, siempre y cuando estén disponibles esos números, puede elegir el número que quiera. Y eso me parece que es muy interesante. Y es una cuestión que se viene reforzando con el tiempo. Este año 2020 ha sido un año muy importante en materia de inversión deportiva porque esa fue la línea también que nos bajó el gobernador Jorge Capitanich en una mirada de Estado de que el deporte tiene que ser un derecho accesible a cualquier ciudadano en cualquier lugar de la provincia. Entonces, toda la inversión que ha hecho Lotería a lo largo de este año 2020 que va a redondear, va a superar ampliamente los mil millones de pesos fue destinado a eso, a clubes en general, a infraestructura deportiva en municipios. Hemos firmado convenios con los municipios de toda la provincia y todo lo que viene también a reforzar los complejos natatorios. Se han hecho los convenios en aquellos pocos municipios que todavía no tenían su pileta de natación municipal. Así que la verdad que este año 2020, más allá del contexto de pandemia, más allá de que esto obviamente que ha tenido un impacto también en la recaudación del organismo, hemos podido alcanzar nuestras metas, hemos podido trabajar y responder a los planteos de la comunidad, tanto en materia deportiva, social y cultural.